¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a otra edición de El Especialista, mi nombre es Iñaki Duran y como siempre trato de traerles data sobre música, no solo vinilos, no solo discos, sino también libros y un montón de cosas más. Hoy les traigo como verán al número 1, el señor D'Angelo con su disco Brown Sugar su disco debut lanzado en 1995, disco que rompería todas las barreras, que instalaría y renovaría el soul en el Neo Soul como un género importante a nivel global que podía tener éxito. Un tipo con un talento increíble a nivel musical, este disco fue producido enteramente por él, las letras, la música, los arreglos, por supuesto las voces, los coros, todo hecho por él, acompañado por el señor Rafael Zahic, otro de los grandes productores y músicos que tiene la música afroamericana y que lo supo acompañar muy bien. Y como decía, un disco y un artista que hasta el día de hoy sigue siendo una influencia muy grande, no solo para artistas del género sino de otros géneros como el reggae, como el jazz, como el hip hop, como la música contemporánea en general es imposible no conocer a este artista, no dejar de escucharlo y ver la importancia que tuvo para esa época para los 90, en donde se estaban dando un montón de cosas, de la misma camada que The Roots, que Erika Badu que Lonnie Hill, que The Fugis, que Rafael Zahic, que antes lo nombrábamos, que Mos Def, Talib Kualib una época de mucha, mucho movimiento musical proveniente de la ciudad de Nueva York para el mundo y él no es la excepción, no pueden dejar de escuchar este discaso que tiene temazos como Brown Sugar, que fue su primer hitazo, She Dead Motherfucker, un gran cover de Smokey Robinson que se llama Cruising, Lady con la cabeza ahí, temazos, un discaso que guste lo que le guste como siempre lo decimos, hay que abrir la cabeza y darle un lugar a este artista y artistas como estos, así que no se pierdan de Brown Sugar, de D'Angelo, en El Especialista, la recomendación del día de hoy, mi nombre es Inegio Durán y como siempre nos vemos la semana que viene, es por ahí, por Pelagatos.